Te vas, he inventado tu nombre, me drogué con promesas, he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, aunque tú no lo sepas, me ha ajustado tu espalda, y nunca más se queja, que ya cuando te amas, me diga no me importa, ya te agarran la viana, no me pides en el sobre, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, y vendamos mareas, volábamos barcos, y encendía con besos, y vendas, en el sobre, y vendas, y encendía con besos, y vendas, nunca escribo el remite en el sobre, ¡Feliz Navidad!